Hola, en este vídeo voy a explicar cómo minimizar una máquina de estados finita determinista. Para esto voy a explicar dos métodos. El primero es el método MyHillNerode, que yo afectuosamente llamo el método de la tablita, porque llenamos esta tabla que tengo aquí a la izquierda. Y el segundo método es el método en el que buscamos agrupar los diferentes estados dependiendo de la longitud de los strings que los harían distinguibles. Antes de iniciar es importante recordar cuáles son las características que hacen que dos estados sean distinguibles. Y para esto decimos que un estado Q es distinguible de un estado Q'. Si al momento de procesar un string W, Q te lleva a un estado final y Q' no te lleva a un estado final procesando el mismo string. Podríamos decir entonces que la función de la función de transición, dado un estado Q al procesar un string W, te lleva a un estado Q que pertenece al set de estados finales, mientras que la transición estando en el estado Q' y procesando el mismo string W, te lleva a un estado Q que no pertenece al set de estados finales. Entonces, iniciemos con el método de la tablita, Mayhill-Neroud. El punto más importante al iniciar cualquiera de los dos métodos es darnos cuenta cuáles son los estados que pueden ser distinguidos inmediatamente. Y la distinción es muy fácil, ya que estos estados son los estados finales contra los estados no finales, puesto que los estados finales son distinguibles mediante el string vacío, es decir, epsilon. Ya que un estado final, si recibiera un string vacío, es decir, si no recibe ningún string, aceptaría ese string, mientras que un estado no final, si recibe este string vacío, se quedaría ahí mismo y no terminaría aceptando dicho string. Por lo tanto, la primera distinción de estados finales contra estados no finales es derivada de que los finales aceptarían el string de longitud cero, el empty string. Entonces, esta es la primera distinción. Viendo esta máquina de estados, podemos darnos cuenta que QB, QC y QF son estados finales, mientras que QA, QD y QE no son estados finales. Por lo tanto, podemos hacer la distinción de QB con todos los estados no finales, y es lo que vamos a hacer. Aquí ya dibujé la tabla para empezar a llenarla. Empezamos entonces. QB con QA son inmediatamente distinguibles, porque uno es estado final y otro es no final. Entonces, este par lo marcamos como con una X. Procedemos QB contra QE. Vamos a marcarlos como estados distinguibles inmediatamente. QE con QB, que sería esta de acá. Y ahora vemos QB con QD. De la misma manera lo marcamos. Marcamos QB con QD. Procedemos ahora con QC. QC con QA son estados distinguibles. Entonces llenamos QC con QA. Este estado lo marcamos, ya son distinguibles. Luego seguimos con QC con QD. Buscamos la intersección de QC con QD. También la marcamos. Y finalmente, QC con QE. Buscamos también de nueva cuenta la intersección QC con QE. Y también la marcamos. Sería este estado aquí. El último estado que nos hace falta distinguir es QF con todos los otros estados no finales. Repetimos el proceso. QF con QA son distinguibles. Entonces, QF con QD. Y QF con QE. Y estos son los primeros estados que podemos distinguir. Ahora, lo que vamos a hacer es analizar los pares de estados que no hemos podido distinguir. Y buscar a dónde nos llevan. Para tratar de encontrar si estos son distinguibles en alguna transición con algún string determinado. Vamos a hacerlo para que nos quede más claro. Ahora, buscamos el par QA-QE. Empezamos con este. QA-QE. Entonces, decimos. QA con un cero nos lleva a QB. QE con un cero nos lleva a QF. Es decir, nos vamos al par QB-QF. Tienen una dependencia. QA y QE tienen una dependencia con QB y QF. Buscamos entonces la intersección QB-QF. Que hay una dependencia de QA y QE con QB-QF. Los marcamos acá. La intención es que si en algún momento logramos hacer una distinción entre QB y QF. Entonces, vamos a hacer una retropropagación. Donde también podamos distinguir todos estos estados que son dependientes de QB-QF. En este caso, el primero sería QA-QE. Ahora, repetimos. QA-QE ahora con un carácter 1. QA con un 1 se va a QC. Mientras que QE con un 1 se va a QF. Entonces, QA-QE dependen en QC-QF. Buscamos entonces QC-QF. QC-QF. Y les ponemos también la dependencia de QA-QE. Y continuamos con el siguiente par. Repetiremos el procedimiento. Donde compararemos a dónde se va el par QA-QD con un 0 y con un 1. Y marcaremos si hay alguna dependencia. Entonces, empezamos. QA-QD. QA con un 0 se va a QB. QD con un 0 se va a QF. Entonces, estamos hablando del par QB-QF. Buscamos el par QB-QF. Y marcamos aquí que hay una dependencia con QA-QD. Continuamos. QA-QD con un 1. QA con un 1 se va a QC. Y QD con un 1 se va a QF. De nueva cuenta, el par sería QC-QF. Buscamos el par QC-QF. Y le marcamos aquí que hay una dependencia con QA-QD. Continuamos. Aquí ya terminamos estos dos. Y ahora lo que haremos será analizar el par QB-QF. Buscamos QB con un 0 se va a QD. Mientras que QF con un 0 se queda en QF. Por lo tanto, el par QB-QF tiene una dependencia con QD-QF. Buscamos la intersección QD-QF. QD-QF. Y aquí nos damos cuenta que esta... Que aquí en este caso, este estado, este par de estados QD-QF es distinguible. Le podemos poner una marca si quisiéramos. Pero dado que ya este estado es distinguible, podemos darnos cuenta. El par que estábamos analizando. QB-QF. Lo voy a poner nada más. Aunque ya esto no es necesario. QB-QF. Para que no se nos olvide aquí pongo el par. Este par entonces que depende... Este par QB-QF que depende de este par QD-QF. Van a ser distinguibles. Porque llegan a un par de estados distinguibles. Cuando son analizados con un 0. Por lo tanto, vamos a decir que el par QB-QF es un par de estados distinguible. Y lo voy a marcar aquí con otro color. Podemos, si queremos, nada más aquí poner una indicación para que nos facilite que esta es la dependencia que hace que QB-QF sean distinguibles. Y ahora lo que tenemos que hacer es que todos los estados que estaban aquí en QB-QF van a ser distinguibles también. Ya que QB-QF es un par distinguible. Entonces nos vamos a ir al par QA-QE que sería este. Y vía retropropagación, vamos a decirlo así. De QB-QF el par QA-QE también es distinguible. Y de igual forma el par QA-QD. Este también sería distinguible. Y de esta manera estamos haciendo que los estados, estamos notando que los estados QA-QE y QA-QD son efectivamente distinguibles. Ahora lo que vamos a hacer es comparar el par QB-QC. Decimos, QB con un 0 se va a QD. QC con un 0 se va a QE. Tenemos el par entonces QD-QE. Buscamos el par QD-QE y marcamos que hay una dependencia con el par de estados QB-QC. Analizamos el par QB-QC ahora con un 1. QB con un 1 se va a QE y QC con un 1 se va a QD. Entonces tenemos el par QD-QE. Escribimos entonces la dependencia QB-QC con los estados QD-QE. Y continuamos con el algoritmo. Ahora, buscamos el estado, el par de estados QC-QF. Y decimos, QC con un 0 se va a QE. Y QF con un 0 se va a QF. Entonces la dependencia es QE-QF. Buscamos QE-QF y nos damos cuenta que este par de estados es distinguible. Por lo tanto, este par QC-QF, que es el que estamos analizando, va a ser distinguible. Entonces este par de estados QC-QF va a ser distinguible y lo marcamos. Continuamos con el único par de estados que no hemos analizado aún. Entonces decimos QD y QE. Repetimos. QD con un 0 se va a QF. QE con un 0 se va a QF. Cuando las transiciones son al mismo estado, definitivamente no podemos distinguir entre estos dos estados con el carácter que estamos analizando. Repetimos el proceso entonces para el 1. Decimos QD con un 1 se va a QF y QE con un 1 se va también a QF. Por lo tanto, dado que van al mismo estado, no pueden ser distinguidos y no tenemos que escribir ninguna dependencia. Y con esto terminamos. Nos damos cuenta entonces que pudimos distinguir todos los pares de estados excepto dos. excepto el par QB-QC y el par QD-QE. Estos pares de estados que no pudimos distinguir son los estados que vamos a considerar que son equivalentes. Es decir, que no son distinguibles. Por lo que se pueden simplificar. Entonces, decimos que nuestra máquina de estados simplificada va a tener los estados. El estado QB y QC se volverían un solo estado. Vamos a llamarlo. QB-QC se vuelven un solo estado. El estado QD-QE también se vuelve un solo estado. Déjenme hacerlo más circular. QD-QE son un solo estado. Y los demás estados fue posible distinguirlos. Por lo tanto, los estados que no están dentro de estos estados que hemos agrupado continúan siendo estados independientes. Así tenemos que QA va a ser un estado independiente. QB-QC, QD y QE están utilizados. Y el único que nos queda libre es QF. Por lo tanto, ahora lo que haremos son las transiciones. QA continúa siendo nuestro estado inicial. QA iría con un cero al estado que contiene QB. Que en este caso es el estado nuevo QC-QB. Entonces, esto sería con un cero. Y con un uno se va al estado que contiene QC. Es decir, sería el mismo estado QB-QC. Por lo tanto, con un cero o con un uno, QA se va a este estado QB-QC. Posteriormente vemos el estado QB se va con un cero al estado QD. Y el estado QC con un cero se va al estado QE. Por lo tanto, con un cero, el estado QB-QC sería el nuevo estado que contiene QD y QE. Que sería este estado que tenemos aquí. Eso sería con un cero. Y vemos que la transición con un uno sería exactamente la misma. QB se va al estado que contiene QE. Y QC se va al estado que contiene QD. La transición es la misma. Y finalmente, el estado QD-QE, tanto con un cero como con un uno, se van a QF. Ya sea con un cero o con un uno. Los estados finales de esta nueva máquina de estados reducida van a ser aquellos estados que contienen estados finales de la máquina original. Que en este caso serían el estado QB-QC. Déjame dibujarlo un poco mejor. A esta. Y el estado QF. Y así terminamos. Esta sería la máquina de estados minimizada. Y antes de terminar, es importante no olvidar las transiciones del último estado, de QF. Que en este caso serían... Ups, me quedo con un círculo. Que en este caso serían, tanto con un cero como con un uno, se quedan en QF. Y de esta forma terminamos la máquina de estados simplificada utilizando el método MyHillnerout. O el método de la tablita. Ahora, alternativamente, también podemos simplificar esta máquina de estados determinista utilizando el método que agrupa los estados que pueden ser identificados como distinguibles. Vamos a explicarlo. Es el método conocido como método de equivalencias. Para esto, permítanme por favor copiar la gráfica. La voy a copiar en la parte de abajo para tenerla visible. Lo que vamos a hacer en este método entonces, es inicialmente repetir el proceso que hicimos con el método de la tablita. Vamos a separar los estados que son finales de los estados que no son finales. Ya que estos pueden ser distinguibles con un string de longitud cero, como explicamos previamente. Esto quiere decir que esta es la etapa que se conoce como zero equivalencia cero. Con strings de longitud cero. Por lo que vamos a poner en un set los estados que no son finales. Sería qA, qD y qE. Y en otro set vamos a colocar los estados que son finales. qB, qC y qF. Esta es la primera distinción que vamos a hacer. Posteriormente, realizamos lo que sería la equivalencia de longitud con strings de longitud 1. Y lo que vamos a hacer es simplemente analizar las transiciones de cada uno de los estados que forman parte de un set. Y ver si estas caen dentro del mismo grupo, dentro de la misma clase o caen en el otro grupo. Es decir, si son estados no finales o son estados finales. Vamos a hacer la prueba. Y esto es solamente para la primera vez. Después se van a ir haciendo diferentes grupos. Y lo que vamos a ir haciendo es repetir el proceso con la separación más reciente. Vamos a hacer el ejemplo para que nos quede más claro. Entonces, iniciamos con el estado QA. Comparamos QA con QD. QA con un 0 se va a QB. Que sería entonces CAE en este grupo, en este grupo de estados finales. Y QD con un 0 se va a QF. Que también CAE en este grupo de estados finales. Por lo tanto, con un 0, QA y QD no pueden ser distinguidos. Vamos a probar ahora con un 1. QA con un 1 se va a QC. Y QD con un 1 se va a QF. Tanto QC como QF podemos ver que siguen en este grupo de estados finales. Por lo tanto, las transiciones de QA y QD tanto con un 0 como con un 1 caen en el mismo grupo. Caen en la misma clase de estados finales. Por lo que hasta este momento no podemos hacer una distinción entre QA y QD. Los dejamos juntos. Ahora lo que haremos es comparar QE. Dado que QA y QD hasta el momento son equivalentes, podemos comparar QE contra QD o contra QA. Vamos a hacerlo contra QD. QE en un 0, en el caso de recibir un 0 se va a QF. Y QD en el caso de recibir un 0 también se va a QF. Los dos caen en este set de estados. Y de igual forma, con un 1 ambos se van a QF, por lo cual también caen en este set de estados. Lo que implica que QE no puede ser distinguido aún de estos otros estados. Este set de estados se mantiene intacto. Haremos la comparación ahora de los estados que pertenecen a la clase de estados finales. La primera comparación será QB y QC. QB con QC. QB con un 0 se va a QD y QC con un 0 se va a QE. Ambos se van a la clase QD-QE, es decir, al grupo de estados no finales. Por lo tanto, con un 0 no pueden ser distinguidos. Repetimos el proceso ahora con un carácter 1. QB con un 1 se va a QE y QC con un 1 se va a QD. De nuevo, ambos caen en esta clase de estados no finales, por lo que QB y QC no pueden ser distinguidos. Compararemos ahora QF contra ya sea QB o QC. QF con un 0 cae en QF, es decir, en este set de estados finales. Y QC con un 0 cae en QE. Aquí nos damos cuenta que QC cae con un 0 en este grupo de acá, de estados no finales, mientras que QF cae en el grupo de estados finales. Por lo tanto, QF puede ser distinguible por lo menos en un 0. Y una vez que logramos confirmar que un estado es distinguible con un 0, por ejemplo, no es necesario comprobarlo para el 1. Entonces decimos que QF es un estado independiente, ya que se comporta diferente con un 0. Vamos a hacer las distinciones entre estados que son distinguibles con strings de longitud 2. Empezamos con QA y lo compararemos contra QD. Y el motivo de repetir el proceso es que ahora estaremos comparando, ya no con el grupo o con las clases que se formaron con la equivalencia 0, sino con las clases que se formaron ahora con la equivalencia 1. Es decir, vamos a estar comparando contra estos grupos de la equivalencia 1. Entonces, QA y QD. Decimos, QA con un 0 se va a QB y QD con un 0 se va a QF. Entonces vemos, QA con un 0 cae en esta clase donde está QB, mientras que QD con un 0 cae en esta clase donde está QF. Y ahora QB y QF pertenecen a grupos separados. Por lo tanto, QA y QD ahora son distinguibles, porque con un 0 caen en clases diferentes. Ahora tenemos que comparar QD y ver si pertenece a la clase con QA o pertenece a la clase con QD, o posiblemente se separa y forma una clase independiente. Por esto tenemos que comparar QE contra QA primero. Y vemos, QA se va con un 0 a QB y QE con un 0 se va a QF. Es decir, A cae en esta clase que contiene QB y EQE cae en esta clase que contiene QF. Por lo tanto, QA y QE ya son distinguibles, caen en diferentes grupos. Entonces, QA se quedaría solo. Ya no pertenece a la clase ni con QD ni con QE. Sin embargo, tenemos que buscar si QE puede integrarse a la clase que contiene QD, al set que contiene QD. Y lo que haremos será comparar QE con QD. QE con un 0 se va a QF y QD con un 0 se va a QF. Vemos que ambos caen en este grupo. Y también es fácil ver que con un 1 ambos se van a QF también. Por lo tanto, QD y QE se comportan de manera que no es distinguible. O al menos no es distinguible hasta este momento porque no ha terminado el proceso. Entonces decimos que QE y QD forman un set. Tenemos que repetir ahora el proceso para QB y QC. Entonces decimos QB con un 0 se va a QD, QC con un 0 se va a QE. Caen en el grupo que contiene QD y QE. Buscamos en esta división previa y QD y QE pertenecen en la misma clase. Por lo tanto, QB y QC no pueden ser distinguidos con un 0. Probamos ahora con un carácter 1. QB con un 1 se va a QE y QC con un 1 se va a QD. Ambos de nueva cuenta caen en este grupo. Por lo tanto, no se pueden distinguir y decimos que QC y QB se mantienen en el mismo grupo y QF que ya estaba solo, pues se mantiene. Y la intención de este proceso es repetir hasta que nos queden dos veces consecutivas exactamente los mismos grupos. Vamos a seguir probando. QA ya es un estado que está independiente, por lo tanto no tiene que compararse con nada. Vamos a comparar el estado QD y QE. QD y QE ambos tanto con 0 como con 1 se van a QF, por lo tanto caen ambos en este estado, por lo que no pueden ser separados. QD se mantiene con QE. Y buscamos ahora y comparamos QB y QC. QB con un 0 nos lleva a QD y QC con un 0 nos lleva a QE. Es decir, QD, QE. Y vemos que ambos con un 0 caen en esta clase que contiene QD, QE. Comparamos QB y QC ahora con un carácter 1. QB con un 1 nos lleva a QE y QC con un 1 nos lleva a QD. De nuevo cuenta, a un con un 1 caen en este mismo set. QB y QC no se pueden separar más. Y finalmente QF ya está solo. QF es un estado independiente, distinguible de los demás. Y así hemos terminado. Nos damos cuenta de que realizamos dos pasos consecutivos del método y obtuvimos exactamente el mismo agrupamiento de estados. Y esto nos indica entonces que los estados QD, QE y QB, QC no fueron distinguibles, por lo cual pueden combinarse en uno solo. Así tendríamos que nuestra nueva máquina de estados minimizada va a contener los estados QA, QB, QC y otro estado que combina los estados QD, QE y finalmente QF estará solo, independiente. Y si nos damos cuenta, estas agrupaciones deben coincidir con las que obtuvimos en el método de la tablita. Es decir, QB se combinó con QC, lo que también observamos acá, QB se combinó con QC y aquí veíamos que QD se combinó con QE y aquí también tenemos QD se combinó con QE. Que nos resulta en estos estados y las transiciones se van a calcular de la misma forma que se hicieron las transiciones para la máquina minimizada a partir del método Mayhill-Nerode. Entonces aquí sería que Q analizamos esta gráfica y vemos que QA sigue siendo el estado inicial con un 0 nos lleva al estado que contiene QB y QB con un 1 nos lleva al estado que contiene QC por lo tanto ya sea con un 1 o con un 0 nos vamos al estado QB, QC de igual forma QB con un 0 se va al estado que ahora contiene el estado QD y con un 1 se va al estado que contiene QE que sería este estado siguiente acá que sería con un 0 o con un 1 QD, QE se van con un 0 o con un 1 a QF de nueva cuenta QF tiene transiciones a sí mismo estas se mantienen y así terminaríamos la máquina. No hay que olvidar que tenemos que poner que los estados finales van a ser los estados que en la máquina original contienen estados finales es decir QB, QC y QF y podemos comprobar que esta máquina es idéntica a la máquina que obtuvimos mediante el método inicial de esta forma hemos demostrado dos alternativas para minimizar una máquina de estados determinista espero que este vídeo haya sido de utilidad muchas gracias Gracias